Aquí en nuestro país ya se han vuelto frecuentes los registros de choques y caídas causadas por el uso del celular en la calle. Según los expertos, manipular el teléfono mientras uno va caminando multiplica por cuatro el riesgo de accidentes. ¿No me cree? Mire bien. Son videos de accidentes cotidianos captados por cámaras de seguridad en distintas partes del mundo. Graciosos a primera vista son choques y caídas que pueden resultar muy peligrosos. Todos tienen como origen la misma causa. Si voy a mandar un WhatsApp, revisar un llamado, me hago un costado para que la gente circule. Pero es algo que se me escapa a veces de las manos, pero sin embargo yo trato de estar muy pendiente. Uno tiene que pasar por al lado, de repente, como pasarlos a llevar porque la tecnología se la ganó. Según datos de la Asociación Chilena de Seguridad, en 2018, 142 peatones murieron atropellados por cruzar de manera sorpresiva o fuera del paso establecido. Muertes que la H relaciona con el uso del celular como principal elemento distractor. Nuestro análisis tiene que ver que el celular hoy día es uno de los mayores distractores que tenemos. Por lo tanto, si pensamos que el 50% de los accidentes se producen porque no estamos atentos a las condiciones del camino, es posible suponer que muchos de los accidentes ocurren por esta causa. Cuando estoy en un semáforo, me freno, guardo el celular, no sé si lo viste. Y de resto, bueno, ya, como te digo, parece que se me escapa de las manos. Para cambiar la música, pero no me voy a ir chateando y caminando. ¿Por qué no? ¿Y le puedo pegar a otra persona? Accidentes por mirar el celular también provocados por las selfies. Según un estudio norteamericano, en el mundo murieron 259 personas en los últimos 7 años, tratando de tomarse una foto con el teléfono, ahogados, atropellados y por caídas al vacío. ¿La campaña de la ACHE está enfocada en disminuir este tipo de accidentes por distracción? Totalmente. Ese es nuestro foco, crear cultura preventiva en el país. Y que todo, que la sociedad en general tome conciencia sobre las consecuencias de este tipo de descuidos. A la campaña de la Asociación Chilena de Seguridad, que advierte de los peligros de moverse sin atender al entorno, se suman otras campañas internacionales difundidas en redes sociales. También los semáforos en el suelo, que desde Europa llegaron a Chile. El año pasado a Concepción, luego a Las Condes, donde la luz roja en el piso nos recuerda que los al menos 3 segundos que dedicamos a leer un mensaje en el celular, pueden costarnos la vida.